Como ser una inmigrante también me mando a terapia, mi psicóloga quiere que yo haga una lista de las cosas negativas de haberme mudado al otro lado del charco y le saque el aspecto positivo A veces me siento tan sola y triste que me dan ganas de tirarme a la mitad de la carretera Positivo, al ser el primer mundo el peatón siempre tiene prioridad así que mi vida no corre riesgo Negativo, extraño demasiado la comida de mi país Y a mi que vergas me importa Positivo, el zancocho, el mondongo, las arepas, la rellena, las empanadas son comidas altamente calóricas así que ser inmigrante me ayuda a mantener mi línea Negativo, casi nadie sabe bailar Positivo, me celebran hasta el más mínimo atisbo de coordinación y me declaran la reina de la fiesta Negativo, el clima gris de este país me impide ir a visitar a mis amigas Positivo, no tengo amigas en este país A veces es muy difícil lograr comunicarme en otro idioma Positivo, puedo decir lo que quiera, total nadie me entiende ¿Verdad pesinita Karen Alga? A ver más videos, nos vemos en YouTube Positivo, no tengo amigas en este país Positivo, no tengo amigas en este país